La puerta de Cristo El amo surdero santo La puerta es Cristo para entrar Al reino celestial Si tú quieres participar Apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si duro y suelto estás Si sabes que a Jesús ¿Qué fuerza le darás? ¿Por cuál camino vas? Otra vez más cantando La puerta es Cristo La puerta es Cristo Para entrar Al reino celestial Si tú quieres participar Apártate del mar ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Tú lo escoges mi hermano Si tú quieres participar A la patria celestial Venga Cristo Porque es el único salvador del mundo Son dos caminos Los que van Hacia la eternidad El más angustia El más angustio es de Dios Y el ancho es de Satan ¿Por cuál camino vas? Por cuál camino vas Si cuentas le darás cual cual camino va La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú querés parte de ese mar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás y sabes que haces tú ¿Qué cuentas le darás cual camino va? Adorando el nombre de nuestro Padre Señetial Aquí en el caserío Chuachinupi, Tahuacán Dios me lo bendiga hermanos y hermanas ¡Amen! Gloria a Jesús ¡Qué bonito es adorar el dulce nombre de nuestro Padre Celestial! Porque Él nos ama cada día hermanos y hermanas ¡Amén! Y más cosa coscuneca casi pache es Cristo Jesús Siguiente alabanza Mi amigo Jesús Una linda canción es de alabanza Sabemos que tenemos Nuestro amigo que se llama Jesús Él nos ayuda en todo momento Nos ama hermanos y hermanas ¡Amén! Gracias señores Por tu gran amor A pesar de lo que somos Siempre Cristo Jesús está conmigo Quiero cantar una linda canción Aquel que en mi vida nació Es mi amigo Digo Jesús Digo Jesús Es mi amigo Digo Jesús Más bien Él es Dios Él es Rey Él es Rey Él es amor Y libertad Solo en Él Encontré Es la paz La felicidad Es la felicidad Nunca es fin, nunca es fin, es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad, solo en Él me encontré, esa paz que busqué. Seré bien, me encontré, la felicidad. Alabando el nombre de señores, los tamboriles y danzas, Yo te invito a seguir a ese hombre, aquel que mi vida transformó. Yo te invito a seguir a ese hombre, aquel que mi vida transformó. Es mi amigo, digo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, eres Rey, es amor y verdad, solo en Él me encontré, esa paz que busqué. La felicidad. Es mi amigo, digo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, eres Rey, es amor y verdad, solo en Él me encontré, esa paz que busqué. Él es Dios, eres Rey, es amor y verdad, solo en Él me encontré, esa paz que busqué. Él es Dios, eres Rey, es amor y verdad, solo en Él me encontré, esa paz que busqué. Bendito Dios para siempre. Un fondo con el piano. Nada es difícil para Dios. Todo es posible, al que cree, hoy las montañas por la fe se moverán. Por su poder. Por su poder. No es difícil para Dios. No es difícil para Dios. Todo es posible, al que cree, hoy las montañas por la fe se moverán. Por su poder. Por su poder. Todo es posible, al que cree, hoy las montañas por la fe se moverán. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que creer Hoy las montañas por lo que se moverán por su poder Nada es difícil para Dios, todo es posible al que creer Hoy las montañas por lo que se moverán por su poder Lo que para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible Que por eso le cantamos al amado, al único Dios de nosotros Aleluya, aleluya Adoramos Cordero Santo La honra y la gloria sea Cristo Jesús Gloria a Jesús, muchas bendiciones, Misión Santa